Música Hey mis amigos, te enseñaré cuatro niveles de acompañamiento para baladas que son rítmicas Así que mucha atención para que sepas en qué nivel o hasta qué nivel puedes llegar Vamos por el primer nivel y prepárate porque comenzamos Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando de manera simultánea el acorde de Fa mayor junto con el bajo, ¿ok? Después vamos a hacer el pulgar, el acorde, el pulgar y el acorde Ahora, tienes que aplicarle este ritmo De preferencia, repite conmigo lo que voy a decir Sería tres, cuatro Pan, tu pan, tu pan Si tú logras decir el pan, tu pan, tu pan Fácilmente lo podrás entonces llevar aquí a tus manos, ¿ok? Recuerda, todo lo que puedes cantar lo puedes tocar, ¿ok? Entonces, esto mismo, mis alumnos, lo vamos a llevar al acorde de Do mayor Entonces, aquí en la mano izquierda, además de tocar también la octava, podemos tocar la quinta Y sería así Tres, cuatro Pan, tu pan, tu pan Y finalmente en Si bemol Pan, tu pan, tu pan Pan, tu pan, tu pan Este nuevo nivel, mis amigos, que vas a aprender consiste en que vamos a dar el acorde completo en la derecha Pero, la siguiente vez que lo demos, vamos a dar las notas de los extremos del acorde de Fa mayor en este caso Y, la tercera vez que lo demos, vamos a dar las notas internas del acorde, ¿ok? Entonces, este ritmo ahora nos sonaría así Tres, cuatro Acorde, externas, internas Acorde, externas, internas Acorde, externas, internas ¿Ok? Lo repetimos otra vez Externas, internas Acorde, externas, internas Acorde, externas, internas ¿Vale? El secreto del nivel 3 es que nosotros podamos jugar con las inversiones de los acordes Pero, omitiendo la nota de en medio del acorde Miren, por ejemplo, aquí estoy omitiendo esta nota de si de mol y después Estoy omitiendo esta otra Entonces, mis alumnos, esta manera de tocar el acompañamiento Te va a ayudar mucho, primeramente, para que domines mejor las inversiones ¿Ok? Y también, de paso, pues Le das un toque adornado al acompañamiento ¿Vale? Mis amigos, lo que ha sucedido en este nivel Es que ahora empezamos a extendernos En diferentes octavas de mi acorde Por ejemplo, mira Aquí Desciendo Y desciendo ¿Vale? Y para esto, ¿qué crees? Te voy a dar un super ejercicio que te va a ayudar bastante ¿Vale? Ya lo verás Trata de hacer esto conmigo Vamos a empezar por el acorde de fa mayor Y es Pan Tu Pan Tu Pan Estoy tocando sobre las notas de fa mayor Ahora, haz esto Pan Tu Pan Tu Pan ¿Vale? Ahora, vamos a si de mol Pan Tu Pan Tu Pan ¿Ok? Repetimos Ok, y esto, míralo como un ejercicio Sería entonces así Tres Cuatro ¿Vale? Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con adornos y que sus acompañamientos suenen profesionales Si te gustaría ver todo lo que puedes aprender Acá abajo está el enlace para que lo puedas checar Y bueno, será un gusto poderte ayudar Mi nombre es Juan Franietto y nos vemos en la próxima